Como tomamos la decisión, entrando, de que se acababa el bachicol, hubo presiones fuertes que hicieron jugar a las vencidas, y hubo sabotaje, nos rompían los ductos, y la gente se portó muy bien, porque padecimos de combustibles. Había que hacer bolas para cargar, le informamos a la gente, nos ayudó mucho el apoyo del pueblo, como decía Presidente Cuales, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, resistimos, y se adquirieron en tres meses más de 600 pipas, para no depender solo de los ductos, porque había bloqueo y estábamos enfrentando a estas bandas. Toda una red de complicidades y componentes. Entonces, se le pidió a la Secretaría de Defensa que nos ayudara para operar las pipas, y no tener problema porque llegaban los barcos a Tuxpan, de la gasolina que se compra en el extranjero, y no se podía meter el combustible al ducto Tuxpan a Escapotzalco, porque lo tenían tomado. Entonces, llegaron las pipas, y empezamos a abastecer con pipas, y se sigue abasteciendo con pipas, desde luego ya se normalizó el transporte de combustible por ductos, que es, entre otras cosas, más barato. ¿Ya están operando esos ductos nuevamente? Todos, todos, muy pocos, y hay todavía tomas clandestinas, nos interrumpen un ducto, se atienden las tomas, tenemos todavía vigilancia, pero ya el resultado es otro. Y ahora, ¿qué hacen las pipas? Es muy interesante esto. Les hablaba yo que este problema venía desde el gobierno de Fox. Bueno, este asunto se toleraba porque había complicidad. Entonces, ya eso ya no existe. Ahora, el compromiso es seguir reduciendo el volumen de lo que todavía se roba. Pero estamos hablando de 95% de disminución. Esto en dinero, pues, debe de implicar como 50, 60 mil millones de pesos en ahorro. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción.